Licenciado, vámonos a bailar, se llama el amor, el amor de una mujer Y por qué se llama, ya lo piden, ya lo bailan, ya lo solicitan, ya lo cantan Se llama el amor de una mujer Lo nuevo, 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 de César Juárez Vamos a bailar, y dice Una cumbia con sonidito No te vayas, mi vida se resume en el café De tu mirada, y todo cuanto tengo perderé Amor no te vayas, mi llevesita, cana clara, adenado, la bella No habrá mañana, y todo Nadie me ha visto Llorar como, para ya miño, mi gran amor En ocasiones me ha pasado Esa en el gabacho de su amor, ya mi Ricardo Nadie me dijo, que algún día La no lo hizo por Juanito Que a veces reímos, igual hay que llorar Es que nunca estaré A tu nivel Los mototaxis de sabor Amar amor Amor de mujer Entiendo bien Como no me extrañas Hacha amor De mujer Riple, cañón, escopeta, mandapa Con sus rolas se le respeta Amar le hago dos Que nunca estaré A tu nivel Hay que ser No como Amor de mujer Entiendo bien Como no me extrañas Hacha amor De mujer Como no me extrañas Y está bailando mi comadre Ángeles Ángeles Échenle un panamazo Póngamela en la pantalla Nuestra patrocinadora en la pantalla Y toda la comisión organizadora De la tercera sección Nadie me ha visto llorar como un niño Otras ocasiones El tío goza aquí Ganar Manequita es el sed Que dijo Que al chelito la bella indiana Que a veces reímos Igual hay que llorar Es que nunca estaré Es que nunca estaré A tu nivel Amando como jamás Saludos a la familia Que eres Cochiquito chiquito De malaca de peca Que está en el gabache Amor de mujer Como no me extrañas Que si no hay una sandía Que nunca estaré A tu nivel Una raza loca Como tú amas Amor de mujer Amiga Bien Chola No me extrañas Saludos a la mujer Amor de mujer Como no me extrañas Otro cachete De que chingio Que si no hay una sandía En cada rebanada De silla Andy como te quiero Del mamás A chiquilito Ocha la bala A cacar los de peca Que bonita es el amor El amor El amor De una mujer Lo nuevo 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 Es el del Juárez Desde el primer día Que te vi Me enamoré de ti Desde ese día No puedo dejar De pensar en ti Mi aria De siul Lloré Un niño Otrazo Mi papá Es mi acto Allá con Diosito Nadie me dijo Que algún día Sufrimos Todos los intoxicados Las arancitos Igual hay que llorar Es que nunca estaré A tu nivel Amando como jamás Amor de mujer Entiendo bien Como no me extrañas Hay que amor de mujer Como no me extrañas Las chicas Las hermosas sonrisas Uno, dos, dos y tres En el claro Con un gruquen otra vez Una cumbia Con soniditos Fantasma Fantasma Bueno, 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 bueno Que temazo Que temazo Saludos a mis comadres A ver comadre Comadrita por favor Saludos desde San Bernabé Siempre sonido Sonido para mis comadres Todo de viene ihnen Todo subec이가 Un gruquen otra vez lava Mandama Gracias.